Esta es la barranca de los santillanos, viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades, en los días alegres de las navidades. ¡Azúcar! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Buenvenida! ¡Un nuevo día a la tercera, de 5 de novembro de 2017! ¡Buen día, Meritza! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Me siento que me manda! ¡Marcel te manda una visita! ¡Sí, sí, sí! ¡Marcel te manda una visita a tu mamá! ¡No, pero nosotros hablamos de son, de Cuba, etc. ¡Seguemos su charla! ¡Esto te manda! ¡A esta zona cultural! ¡Qué es la zona cultural! ¡Este teatro Luna Blau! Sí. Hola, hola. Shout-out, shout-out. Sí. Sí. Gracias. 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 Realmente me encanta este vídeo. Sí. Vamos a seguir labreaking. itos , bueno, es que puedes decir tu puedes, bueno ¿ya tienes que puedes? Yo creo que tú puedes. ¿Por qué? No hay nada que te denunciar sobre tu costo. Tu costo es posible. A mí también tiene. Mi señor tiene una solución. Pero hay gente que dice que no es por qué. No te dice que no te dice. Pero dice que no te dice que no te dice. En los holandeses dicen que hay problemas y que hay problemas. Entonces, si tienes un desafío y tienes que pagar. Entonces, yo creo que es más simple. ¿No es Jenny? Es que hay cosas más simples. Es que Jenny está diciendo que no es bueno. Si tú puedes. Sí. Si tienes una solución. Una manera. Un co, un co, un co. Un co, un co. Es un bocor. Sí, bocor. Entonces, ¿qué? Ata por. Ata por. Lo que es por por, no es un po. Ya. Ata por eso. Poré. Ya. Bueno, no, no. Bueno, no, no. Quiero decir nada. Quiero decir nada. Ok. No, no, no. No, no, no. Ok. Ah, esta es una de la jara son, 15 de novembro. Esta en el Holanda. Esta opcoman, esta es... ¿Esta opcoman? Si alguien se pone para sí mismo, se pone para su amigo. Esa que es Aristóteles. Oh, ya sabía. El filosóf grande. Si. Si alguien se pone para sí mismo, se pone para su amigo. ¿Esta es razón? Si, eso está bien. Yo tengo tu roja. Yeah, yo tengo tu roja. Yo tengo tu roja. Voy a regresar a ese momento. Yo tengo tu roja. Yo tengo tu roja, no sé. Un informe de la войna del Maduro Uncrito. Se no está en maíz de la noche, de Simán Tras de Lomba y en la familia de cambio para lo que se trata de online personal service, online personal banking y también manda un anuncio para su mesa de posto en Tahuac y en la MCB. La base también de unos diferentes noticieros, pero es aquí también que compartí con vosotros. Así es el teléfono que coopera aquí, ¿no? Sí, pero si hay un nuevo sistema de banking online, ya no te pasa, entonces ya, si me... Es el teléfono, el red hot, algo así. Sí, es difícil de entender, a veces es el teléfono, entonces me encantan de verlo, pero si me gusta mucho que lo haga, entonces voy a llegar. Entonces no tengo paciencia. Sí, sí. Pero yo no tengo paciencia con el teléfono. No, quizás nos vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños para el cumpleaños para el cumpleaños para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños. Pero en la CREALS Bank estamos conscientes de que los clientes nos entusiasmanes para subir a nuestro sistema de personal online banking. Vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños para el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños. Vamos a ver el cumpleaños.